y hola como estas? puede ser el roberto o no? si parece que es el roberto en la coche no no es la coche no es la coche esta es la manquilla no es la coche se parece el electrico esta roja es la coche es la coche si si es la coche y viene solito va a venir solito va a venir solito eeh